Y los días van pasando y ahora veo que se deshace ¿Sabes dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tibias Y no me haces cariño cuando duermo Y yo busco en tu mirada una señal Que me diga que esto ya no va a cambiar Pero hay que dolería si tú ya no estuvieras Al despertar Sería un día sin alguien que me hiciera buena compañía No quiero saber si estamos tan cerca No sé qué hacer si estamos tan cerca No me duele No sé qué decir Y los días van pasando Ya porque se deshace No sé qué decir Donde va llegando Ya no somos los de antes Los de antes Si te gustó este video Haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal Acá Acá Y suscríbete a nuestro canal Y suscríbete a nuestro canal Y suscríbete a nuestro canal